Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Estamos trabajando en base a las evidencias en cuanto a grabación de circuitos cerrados y otros elementos que veníamos ya acotecando con relación a estos hurteros como comúnmente se les hizo. ¿Cuántas personas serificadas, según las investigaciones, aparte de las personas que se ven en las imágenes? Entre 3 a 4 personas estarían conformando este grupo, ¿verdad? También los vehículos que en teoría estuvieron siendo utilizados por estas personas. Pero así como te dije, no tenemos todavía algo como para aportar a los medios de prensa, ¿verdad? Para no entorpecer la investigación, ¿verdad? Pero estamos por buen camino. Bueno, una vez que tengamos ya los mandamientos de allanamiento a fin de dar con esto, con los autores y si es posible, si le dio en medida de recuperar los objetos hurtados, vamos a estar dándole participación a ustedes también para que puedan darle seguimiento al hecho. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.